¡Hola, hola! Fernando Palombo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. ¡Borra, gracias Fernando! Estoy ansioso para que empiece este partido. Ha llegado el momento de abrirle la puerta al compromiso de esta jornada y por lo que estamos en este precioso escenario. A ponernos las pilas que se viene. Tijuana contra el León. ¡Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido! Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. ¡Y va el remate! ¡Oportuno cruce! Navarro. Llegan acá los visitantes con todo y ese tanque defensivo que proponen partido tras partido. No vienen acá a plantar... ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! Lateral como resultado de ese cabezazo. Fernando Navarro. Luis Montes. Navarro. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ya tiene compañero Circa. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. A continuación el lateral. Diego Bragueri. Rodríguez. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se viene el cintro. Atento con el pase, bueno. Ha resuelto bien el rival. Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Suben la pelota en una maca y la mesa de un lado a otro, en el orden, tratando que el rival se desordene. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahora el córter corto que busca compañero. El cintro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Que ahí la tiene y nada la pierde. Una maravilla. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Salió el arquivo a cortar ese cintro. Navarro. González. William Tecillo. Luis Montes. Qué bien la ha hecho para recuperarla. Fernando Navarro. Y ahora que quiere meterse por la banda. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Joel Campbell. Toma el zapatazo. Atento muchachos que ahí le va la lucha. Mendoza. Luis Fuentes. Ahí se viene y la va a tener. Tiempo y espacio para meter el balón. Avanza por el lateral. Ahí está. Ahí está. Pero cualquier indio sea así no le hacen daño alguno. A ver quién se queda con la bocha ahora. Fabián Castillo. Diego Rodríguez. Ahí va y buscamos. A ver la pelota. Ahí va la pelota y pinta bien. Impresionante lo de este arquero. Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa. Tiro de esquina al centro de la... ¡Prefierir! El árbitro central adiciona dos minutos más. Rodríguez. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. La visita no ha logrado superar al equipo. Lo... Comienza ya la segunda parte del partido. A ver si se ponen de acuerdo. Le dice a Giles. Son sus compañeros, por favor. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Bárbaro en el anticipo. Absurda pérdida de pelota. Diego Rodríguez. La hace bien. Ahí queda la bocha. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Otra vez la bocha. Otra vez la bocha, cambia de dueño. Diego Rodríguez. Muy bueno el robo de la pelota. Luis Montes. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. Y le pega con un tubo. Era buena la volea de Diado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Mendoza. Diego González. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Navarro. Y continúa por el costado. Fernando Navarro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Ahí se viene y se se anima lo clava. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Rodríguez. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Rodríguez. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Navarro recibe compañía. Ojitos y una grombucha. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. Y sigue con su magia tocando el balón. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Luis Montes. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora ¿qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Fernando Navarro. Navarro. Buena pelota para afuera. La puede cruzar. Balón cargado de peligro. Era buena. La quiso colocar una lástima. Mejor. No le podía pegar a este jugador. La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Solo queda un minuto. Esta puede ser la jugada del triunfo. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Mendoza. Y se termina el final del partido. Sin que se saquen ventaja alguna. Igual a dos. Y se termina el final del partido. Quisius dir일. Esta es la fegura.